Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuantas guerras he ni trago por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscar, no me importaré arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa De maquillaje todo, no me pierdas de... Y para afuera Y para afuera Y para afuera Puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento Acompáñame en el piangue que volar Yo no puedo Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuantas guerras he ni trago por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscar, no me importaré arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro maquinario He cantado en el oído susurrando mi despacho Tanto tiempo en el oído susurrando mi princesa en un cuadro maquinario Tanto tiempo he enafragado Y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo ¿Por qué crees que no fue en vano Porque crees que no fue en vano Y yo soy de magia que no fue en viento やって de photographicato Y yo llegué a Y yo thinga que no fue en vano Si me acabo de numbering No seré Y yo he不o Ok Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Adelante. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y 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 Ahora le impone la banda Nieves Rodenas García que es dama de las fiestas de 2014 Llega el momento despedimos a la dama saliente claro que sí, con un aplauso y cada cosa tiene lo suyo Llega el momento clave tenemos ya en el escenario la corona de la reina de las fiestas de Chinchilla 2015 su prima y reina de 2014 Jennifer Romero Cano se la impone, momento clave emocionante ¡Gracias! 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 Y así despedimos a Jennifer y damos la bienvenida a la reina de las fiestas 2015, la alcalde le entrega su ramo. Una vez coronada la reina de las fiestas de Chinchilla, vamos a conocer sus emocionadas palabras. Así que se viene para acá, deja su ramo y la escuchan todos ustedes. Le damos ánimo, un aplauso para ella. Buenas noches, chinchillanos, chinchillanas y visitantes que nos acompañáis en estas fiestas de Chinchilla en honor a nuestra patrona, la Virgen de las Nieves. Me gustaría comenzar dándole las gracias a todos los presentes por haber acudido a este acto conmemorativo y tan especial para nosotros. Hoy comienzan nuestras fiestas, esas con las que estos pasados meses nos emocionábamos juntas imaginándolas. Estoy convencida de que va a ser un año inolvidable para todas nosotras. Somos pocas, pero vamos a demostrar que no hace falta una corte enorme para representar a Chinchilla como se merece. Quiero dar las gracias a mi familia, porque todos se han contagiado con ilusión. Sin vosotros no estaría aquí ahora, sobre todo sin mis padres. Están haciendo un gran esfuerzo para que yo pueda vivir este año tan especial. Y aunque está siendo un año muy duro para una persona de mi familia, yo sé que ella tiene mucha fuerza de voluntad y que va a poder con todo. Pero hay alguien que hoy echen falta. Hace dos meses que se fue y no está conmigo y aún parece que fue ayer cuando te fuiste. Aún así, sé que hoy estás ahí arriba, sintiéndote muy orgulloso de nosotras y desde aquí te mando un beso. Espero que todos vivamos y disfrutemos de todos los actos y celebraciones, o al menos de la mayoría, ya que resulta un poco difícil asistir a todos por el poco tiempo que nos queda para descansar. Pero aún así, desearles a todos que disfrutéis, porque las fiestas no son solo eventos a seguir. Sois vosotros, la gente y el ambiente que se crea. La alegría que atrae a los de fuera y que mantiene unidos a los de aquí. Os deseo felices fiestas y viva la Virgen de las Nieves. Bueno, pues... Cuesta mucho hablar cuando uno está emocionado, ¿eh? Por supuesto. Pero bueno, lo han conseguido. Tanto la salita como la entrante lo han hecho muy bien. Sí. Ya hemos terminado con la primera parte de este acto. El acto es coronación de la reina y de las damas de 2015 y pregón. ¿Y qué es pregonar? Pregonar es acunciar. Por lo tanto, necesitamos a alguien que nos acuncie de estas fiestas, que nos hable de estas fiestas. Este año el pregonero de estas fiestas será José Antonio Pérez Romero. Todos le conocemos porque es natural de aquí de Chinchilla, es chinchillano. Y a la vez, pues es sacerdote y trabaja ahora mismo, tiene su destino en la gineca. Un aplauso para los acompañantes. Pero, perdonadme, me voy a volver a presentar. Me voy a presentar a los chinchillanos. Empiezo. Me llamo José Antonio, he nacido en Chinchilla, en la casa de mis padres. En la calle de la amargura número 6. Que no sé si por el paso del tiempo o por la crisis, por el camino ha perdido dos números. Ahora es calle amargura número 4. Soy hijo del Gofa y de la Bernarda. Nací en el barrio de Santa Ana, santanero de Pura. Me he criado tan hermoso como podéis ver, gracias al trabajo de mi padre en la cerámica, como tantos y tantos de vosotros. También llevo en mis venas sangre semanasantera. No es azul como la de los príncipes, es verde y blanca de la hermandad de San Juan a la cual pertenece. Si tuviera que hablar de un sitio que me encanta de Chinchilla, con su originalidad, con su cercanía y su belleza. Sé que estáis pensando en la iglesia por deformación profesional, pero no. Aunque es preciosa, me quedaría con las cuevas de la receta. Nada más bello que contemplar un atardecer en esas cuevas. Nada más placentero que pasear con los amigos, un rato de conversación y de viento. Un rincón singular y precioso. A los que no los conozcáis, os lo aconsejo. Me encanta la cerámica. Lo llevo en la sangre como cualquier chinchillano. He hecho algunos pinitos en el torno, pero tengo que confesaros con mucha humildad y siendo consciente de mis invitaciones, que no llegaré nunca a ser un gran alfabeto. A los 14 años, como ya han dicho, tuve que salir del pueblo. Acompañado por las misioneras cruzadas de la iglesia, a las cuales les tengo un gran cariño y les estoy muy agradecido. Y siendo don Victoriano, párroco del pueblo, al cual queremos todos mucho y nos recordamos también porque nos dejaba hace mucho tiempo. Porque me lo amo con locura. Porque a pesar de la distancia, nunca me he sentido mejor de él. Porque me escapo siempre que puedo a él y porque aquí tengo lo más sincero. A mi familia y a muy buenos hombres. Sinceramente a mí, con estos motivos, me sobra. Yo sé que estoy diciendo todo esto y estoy pensando que con estos motivos cualquier chinchillano podría ser pregonero. Y es cierto. Por eso hoy siento la responsabilidad y el orgullo de poder representar a nosotros. Hoy soy la voz de todos los que apais a Chinchilla como yo. Y no podéis hacerlo ni decirlo ni de este micrófono ni del resto son por aquí, por esta plaza. Querida reina y dama que representáis esta noche la belleza y la juventud de Chinchilla. La alegría de estas fiestas. Queridas asociaciones y peñas del pueblo. Personas que no visitéis en estos días. Amigos, queridos paisanos y pesanas, estamos de nuevo otro año en fiestas. El día señalado en rojo por todo hijo de Chinchilla y tiempo de morir. Tiempo de cantar y tiempo de arrancar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Lo de callar lo he dicho con un poco de intención. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. El secreto está el saber vivir cada tiempo según sus circunstancias. Saber afectarlo y saber lo bueno que tiene. Todos sabemos que las experiencias más difíciles a veces también nos dan grandes ganas. Yo te invito a mi baño. Empiezo con lo primero. Me ha ido la hoja un poco, eh. La reivindicación es que vuelva a haber un castillo de fuegos artificiales el día de la Virgen. Aunque sea pequeño. A ver si pasa la crisis y se vuelve a incorporar. Que siempre da un toque de colorido, de alegría y de fiesta. Y el tercer y último elemento, el más importante, es la Virgen de la Nieves. El centro, el tesoro. La joya de las cosas que cada año nos canta con tanto amor y tanto arte rosadito. La guía, la esencia de lo que somos y de lo que siempre seremos. Ella encierra siglos de sabiduría y de conocimiento. Y lajeros. Y sobre todo desde la cineta. Vosotros sois mi presente. Gracias por vuestro acompañamiento y por vuestra amistad. Gracias por concederme el gran honor de ser el prebolero de las fiestas. Y gracias a todos por escucharme. Gracias. Gracias. Que empiece la fiesta, el baile, la alegría, que se olviden las penas. Y como dice la canción, abre los ojos, mira hacia arriba, en estos días disfruta las cosas buenas que tiene Chinchilla. Viva Chinchilla. ¡Viva! Viva la Virgen de las Nieves. Muchísimas gracias. A la alcaldesa de Chinchilla, José Martínez Correoso. Lo escuchamos también. Buenas noches, querida reina, damas de la corte llenado, regoneros, chinchillanos, chinchillanas, visitantes y amigos que esta noche habéis decidido disfrutar de nuestra localidad, que nos acompañéis en una situación especial e importante como es la coronación de la reina de las fiestas 2015 y el regón que da comienzo a las mismas. Por el encuentro entre familiares y amigos que aprovechan como excusa estos días para volver a la casa. Por último, quiero animaros a participar en todo. No elegís un acto o sujeto, salís a la calle, disfrutad de todo, de las salas de los barrios, de las torpenas y las situaciones en la plaza de la Manta. La zona más joven conduce a las situaciones en el recinto serial del Caño del Arte. Un aplauso para todos ellos. Un aplauso para todos ellos. Un aplauso para todos ellos. ¡Gracias! 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 Están muy bien, desde aquí las hemos visto David y yo... El pregonero también. También ha bailado. Un aplauso para las guapísimas chicas, ocupan sus asientos, tus ramos y a partir de estos momentos... suena el himno de la patrona. Es esa palabra del pueblo huirido donde hemos nacido queremos morir Chiquiña tu canta se siente tranquilo su pecho encendido me canto y así su pecho encendido y su amor así Virgencita que la siente desde el cielo donde mora a este pueblo que te adora con tu manto has de guardar Madre, Madre de mi alma que la torre con mi tía sea suado y estrella y viva que nos lleve hasta tu altar Madre, Madre de mi alma que la torre tu vivía sea suado y estrella y viva que nos lleve hasta tu altar Madre, Madre de mi alma que nos lleve hasta tu altar Madre de mi alma que nos lleve hasta tu altar Madre, Madre de mi alma que nos lleve hasta tu altar Madre, Madre de mi alma que nos lleve hasta tu altar Madre, Madre de mi alma que nos lleve hasta tu altar Madre de mi alma que nos lleve hasta tu altar Madre de mi alma que nos lleve hasta tu altar Madre de mi alma que nos lleve hasta tu altar la comisión de fiestas por haber pensado en mí para presentar contigo este acto gracias a ti también que has abierto mucho camino y... hasta aquí la alcalde la muchacha la alcalde se está presionando presión, presión bueno, que se quedan disfrutando de la orquesta Máxim con estas bellezas también que irán desfilando por la pasarela y lo he dicho, gracias a todos que disfruten de la noche bueno, que nos quieren entregar un obsequio el alcalde vamos a... vamos a... está cerrando ya ese aplauso que va bajando guapísimas todas y ahora sí vamos a... a disfrutar de esta noche y de estas fiestas ¡Gracias!